Recibimos información de una agencia norteamericana hace varios meses para revisar la operación financiera de Genaro García Luna. Lo primero que se detectó fue que el señor García Luna tenía una empresa, Black, esta empresa había sido contratada por varias instancias del Estado mexicano, que él, como secretario de Seguridad Pública, había adquirido en el año 2008 un programa, NiceTrek, que era de tecnología israelí y que fue vendido por unos… los que después se convertirían en sus socios comerciales y financieros. Hay, sí, 17 personas físicas y morales que han sido bloqueadas, incluyendo sus familiares cercanos y los dueños de una de las empresas que se encuentra… que fue contratada por el gobierno mexicano y que mandó el dinero a Panamá. Esta empresa, Numbac, fue constituida en Panamá en el año 2005, empezó a operar en México en el año 2011 y recibió durante la administración anterior dos mil 660 millones de pesos y 77 millones de dólares en adjudicaciones directas por parte del sistema penitenciario. Aunado a lo anterior, existen también contrataciones por parte de otras dependencias gubernamentales y el dinero se trasladaba hacia Panamá. Panamá remitía el dinero por parte de esta empresa, cuya apoderada legal era una persona cercana que había trabajado con el señor García Luna y sostenía vía los pagos de Panamá a Estados Unidos el nivel de vida, los inmuebles en los cuales vivía el señor García Luna y el pago de tarjetas de crédito y demás gastos de la familia. Ha sido… hemos presentado ya la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, se ha dado una vista a la Secretaría de la Función Pública respecto a este caso en particular y se han iniciado más bien por temas vinculados en México por corrupción política. En Estados Unidos los temas están relacionados con tráfico de drogas. El proceso penal sigue allá, en México se está integrando la carpeta de investigación.